Hola, hola. Te habla Felipe Romero, director inglés para todos. Te voy a contar un poco sobre nuestro curso. Nuestro curso tiene 12 meses o 16 meses, dependiendo el nivel que desees alcanzar en el marco común de referencia europeo. El costo del nivel incluye 20 clases mensuales que son completamente conversacionales. En grupos de máximo 3 alumnos en promedio, manejamos unos 8 o 9 alumnos por grupo. Esto para garantizar la parte de conversación y la participación de todos y cada uno de los miembros de la clase. En el costo que te menciono está incluido el material, o sea que no existe costo adicional por libros. No tienes que adquirir absolutamente nada más. Tienes derecho a tutorías personalizadas. Estas tutorías se te proporcionan cuando por alguna razón no puedes venir a una de las clases, ya sea por enfermedad o porque tuviste que viajar. Entonces puedes hacer una recuperación de tu clase con tu instructor uno a uno. Puedes asistir a diferentes horarios. Te explico. Si por ejemplo estás tomando la clase en el horario de las 11 de la mañana y tenemos el mismo nivel en horas de la tarde, puedes venir a esa clase o de hecho puedes venir a ambas y no habrá ningún costo adicional. La idea es que dupliques tu práctica y que de esa manera puedas fluir aún mejor. Tenemos algunas clases de refuerzo que se editan los días sábados entre 1 y 5 de la tarde. Eres completamente bienvenido, bienvenida a esas clases. No tendrás que pagar absolutamente nada más. También tenemos un club de conversación. Ese club es en línea de 8 a 9 de la noche PM, de lunes a jueves. Puedes asistir todas las veces que quieras para que refuerces de esa manera la práctica en entonación, pronunciación, la parte de entrevista y fluidez. Te damos la certificación bajo el marco común de referencia europeo, registro ante Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Educación Departamental. No tenemos ningún costo de inscripción. Te damos la asesoría sobre pruebas internacionales. Tenemos material en línea para que lo utilices desde tu tablet, desde tu Pound, tu teléfono inteligente, entre otras. Material en línea que el instructor te lo proporciona para que sigas haciendo una práctica en casa. No debes firmar ningún contrato de permanencia con nosotros. Vas haciendo tu cancelación mes a mes. Y recuerda, no utilizamos traducción, no utilizamos escribir 10 oraciones, traducir el siguiente texto. Todo nuestro enfoque es como esta llamada, completamente conversacional. Y lo mejor, nuestros teachers están certificados en TOEFL, IELTS, Michigan, TKT, Bullets, o cualquiera de las pruebas internacionales avaladas por el marco común de referencia europeo. Y hay un poco más. Una vez que terminas el programa de los 12 o los 16 meses, tendrás derecho a un año completamente gratis en el que puedes seguir practicando con nosotros en nuestras sedes o en línea para que no pierdas la fluidez que has ganado durante ese año. Te esperamos entonces. Chao, chao.